Para ser verdaderamente sostenible, ¿hay que vivir en una burbuja? Hace tiempo me dedico a buscar personas que cumplen tres condiciones. Dedican su tiempo a cuidar el medio ambiente, tienen una vida plena en todos los ámbitos y además se lo pasan bien. Entonces encontré a Vicky. Ella es ingeniera y ecologista. Y en 2010 creó un laboratorio de cosmética consciente en el centro de Madrid. La piel es un órgano permeable y cualquier cosa que utilizamos y ponemos sobre ella entra dentro del torrente sanguíneo y por tanto dentro de nuestro cuerpo. Y hay muchas enfermedades e intoxicaciones que están relacionadas con los cosméticos. Tenemos un mensaje interesante que dar, pero tenemos que ejemplificar. Y ahí fue cuando se materializó lo eco. Que nos viene bien de vez en cuando recordar. O sea, que la belleza no es esto que nos están vendiendo. La belleza es otra cosa. Y está muchísimo más dentro de nosotras. O sea, fíjate, me parecía mucho más dura la sociedad con las mujeres que lo que me estaba sucediendo en la mandíbula. Que la sangre, que los muelles, que las operaciones. Eso lo podía enfrentar. Todos los días cuando me levanto pienso que estoy haciendo. Que servicio que estoy ofreciendo a la sociedad. En búsqueda constante de la coherencia. No tenemos una capa, ni una pala, ni un recudo. Pero está claro que tú quieres hacer una cosa y tienes que defender esa cosa. Sin hacer daño a nadie. En colectivo y desde la economía social y solidaria. Para mí lo más importante que he hecho hasta ahora en la vida prácticamente es tomar esa responsabilidad y custodiar esta parte del territorio. Intentar que no lo coma la agricultura intensiva y tampoco lo coma el urbanismo. La naturaleza es mi talismán, claro.